Mientras se maneja la parte contractual para la anunciada salida de Juan Reynoso de la dirección técnica de Perú, la Federación Peruana de Fútbol estaría manejando el nombre del técnico uruguayo Jorge Fosati, como un candidato a tomar el buzo de la selección Inca. Fosati acaba de sacar campeón nacional a universitario después de 9 años. La FIFA decidió abrir un proceso disciplinario contra las federaciones de Brasil y Argentina luego de los enfrentamientos entre hinchas que retrasaron casi 30 minutos el inicio del Superclásico por las eliminatorias 2026. El pasado 21 de noviembre, la FIFA busca encontrar responsabilidad tras los hechos violentos ocurridos en la tribuna previo al inicio del partido. El actual técnico del Real Betis de España, Manuel Pellegrini, desestimó asumir el reto de dirigir a la selección chilena en la presente eliminatoria. Pellegrini era uno de los fuertes candidatos para asumir el cargo, sin embargo aclaró, durante una entrevista al portal deportivo Relevo, que tiene un contrato vigente de dos años en su actual equipo. Brasil sumó su tercera derrota consecutiva en partidos oficiales, al caer 1-0 ante Argentina. El cuadro brasileño lleva cuatro partidos sin conocer la victoria en las presentes eliminatorias mundialistas. Brasil no pasaba por una situación similar desde el 2001, donde perdió ante Francia y Australia por la Copa Confederaciones de ese año, ante Uruguay por las eliminatorias por el Mundial 2002 y contra México por la Copa América del 2001. Una vez finalizada la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas que deja a Argentina en la primera ubicación con 15 unidades, Colombia es la única selección invicta hasta el momento al contar con tres victorias y tres empates. La siguiente fecha doble se jugará en septiembre del próximo año. Ahora, las selecciones sudamericanas se aprestan a competir en la Copa América a realizarse en Estados Unidos el 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!